¡Suscríbete al canal! 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 es como un es que sí, desde antes de ir a la casa. Mira, eso normalmente en la mañana se pasa, de lado de los cocin 동erarios. Entonces, en el aire de sueltas tan hueso. Cuando se quiere decir, ¿no? Cuando se perca, a laärke de las noches. Ahora, ¿no? ¿No? ¿Lo tienen mindset? ¿No tienen nada más. ¿No hayan talento, ¿no? Cuando están en sus caballones. Pero no hay nada. alaño foto ¡ Even cuando lo hacen aquí Y luego ¿Qué es lo que alguien tiene? Si, ¿qué pasa? Si, ¿qué pasa si lo haga? ¿Qué pasa? Ya, si, ¿qué pasa? Ah, que pasa que lo haga Que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si lo haga? ¿Qué pasa si hayan en un vehículo 1 Teniendo una camión en un vehículo en un camión ¿Mena de camión? sí, qué confusing cómo es eso ya qué difícil, qué переп eso es lo que te mató ¿cómoовать para nada más? ¿as qué? ¿qué? le bus se me vio ya, si me vio a utangar a la cadena en algún sitio así, aunque no se vio a le díaz ¿asio? ¿a de los que vio a la cadena? sí, si vio a mató, es el rio ya no y si me dihieramos contigo que que habéis visto el provider de maquillero te lo acuerdas para que la edad ya no lejos para que me y salga, para que la edad ya como la edad ya ya no maquillero erklámoso y si lo has de edad ya la edad ya es que la edad ya la edad ya esto es una edad ya ¿es una edad ya? el edad ya si yo era de la gente de la gente de la gente de la gente se suele decir que la gente así hay un una gente de la gente la gente la gente de la gente lo dice ¿Te puedo paralizarlo? Es así que no. También se comparto dinero. Pero si tu dinero para sus парasitas. ¿Están teniendo? Si no estás teniendo... La teniendo, mando algo. ¿No tienes teniendo? No, lo damos. No. ¿Ya? ¿Tú? ¿Oe? ¿No? ¿A mí meётся? ¿No? ¿No? ¿Más? ¿Te tocó? ¿No? ¿Pero o esto? ¿Dó? ¿No? ¿Me levantar? ¿No? Siap Yo, siap Ya bien, ya Yo, como un camino Yo, si me gustan Lo tengo un camino Ya ¿Ya? Yo, ¿no? Ya, si, ¿no? ¿Esto hay un camino? ¿Tú, ¿no? ¿Tú, tú? ¿De dónde? ¿De qué es? ¿Dó, ¿no? Esto, ¿no? Ya, ¿qué es lo que hayan? ¿De qué es bueno? ¿Tú, yo le voy a zanah Veterans? si no necesito entonces hay muchas manieras ¿ver bothered si se metas el titular? no toma,從 el titular los factores Hay tiempo porque cobro, no. No, no. Cabra, cabra de cabra de cabra. No, no. Cabra de cabra 거. Cabra de cabra de cabra. ¿Para qué? ¿Bahaya. ¿Te Pewpps. ¿Te murres de Social? ¿Te de Social? ¿Te voy a tener Social? ¿Te hablan de hoy? ¿A esto? ¿Te lo hablan en FD? ¿Te hablan así? y y un ¿Puedo hacer algo así? ¿No? tú no, ¿sarún? ¿sarún? ya, ¿sarún? 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 ¿sarún, tú? ¿es que no? ¿no? incluso ¿no? no, ¿sarún? ¿no, ¿sarún sí? ¿sarún, sí? ¿sabes no? no, no? ¿sabes tu dinero? ¿esario, de financer, dinero, 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 dinero... ¿no? no, eso es real no, no, no. ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes a la boche? Porque me puso con un dinero ¿Chantan así? ¿Puedo? ¿Puedo puedo Spirit? ¿Puedo decir lo que es? ¡Puedo decirlo! Sí, 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 sí Me preocupo ¿Habas? Sí, sí Yo, yo ¡Tengo un poco más que un poco! Sí, sí ¡Tengo un poco! ¿Sí, sí? ¡Ah! 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 ¡Ah!